Bueno chicos, vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios y vamos al texto, ahora sí, número 3, ¿correcto? El número 3 vamos igual a hacer el esquema y hacer el texto vamos a hacer el esquema porque si yo hago los esquemas y si encima empiezo a desarrollar las preguntitas, lamentablemente no me alcanza el espacio, ¿correcto? Por eso es que ese texto va a tener, ese es el último texto que tiene un esquema y el resto sí, lo solucionamos como normalmente lo hacemos, ¿ya? Vamos al texto número 3 y me dice, acampada o campamento es la actividad humana que consiste en colocar una vivienda temporal, ya sea portátil o improvisada, en un lugar con el fin de habitarla. Entonces estamos hablando de la definición, definición de lo que se denomina acampada, acampada o campamento. Y en este caso llegamos a la conclusión de esta definición que sería como una vivienda, vivienda provisional, ¿no es cierto? Ahí está, como una vivienda provisional, ¿no? Ahora, además dice lo siguiente, ¿no? Dice además lo siguiente, existen acampadas con muchos fines, lugares, medios, tamaños y duración. A veces tienen los fines de recreación, refugio, militar, protesta o educativo. O sea, hay varios tipos, existen varios tipos, varios tipos de acampada. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con sus, tiene que ver con sus fines, ¿no es cierto? ¿Qué fines tiene el acampado, no? Puede ser el fin educativo, puede ser un fin de recreación, puede ser un fin de protesta, militar, etcétera, etcétera. Por su naturaleza portátil y temporal, puede acamparse en cualquier lugar. Por ejemplo, los más comunes son los campamentos en la plaza pública de una ciudad. ¿No es cierto? Son los más comunes, ¿no? Los campamentos, campamentos públicos, públicos en una, campamentos públicos en una plaza pública. En una plaza pública. Por lo general, estos campamentos públicos se dan, pues, son de protesta, ¿no? A veces ocurre esto, esos son los más comunes. Esos son los más comunes, ese es el más común. ¿Correcto? Ahí está. Ahora también dice lo siguiente, ¿no? En la calle, en el campo, en las playas, con los bosques y en las montañas. Como medio de campamento tenemos cualquier tipo de material. ¿Qué permite improvisar un refugio? A ver, materiales para el campamento. Materiales. ¿Cuáles serían, pues, los materiales para, de alguna manera, la construcción de estas siendas de campaña o estos campamentos, no? Por ejemplo, tenemos el polietileno, las láminas. Polietileno. Tenemos a las láminas. ¿No es cierto? También por allí dice, además, aparte del polietileno, las láminas, los hules. Hules también. Y dice, además, casas de campaña especialmente diseñadas para acampar. En cuanto al tamaño, puede ir desde la acampada individual hasta los campamentos de refugiados de cientos o miles de personas. La duración de un campamento depende de sus finalidades. ¿Ya? O sea que los fines también dependen de la cuestión del tiempo, ¿no? También depende del tiempo. ¿No? La duración de un campamento depende de sus finalidades, pudiendo ir desde unas cuantas horas hasta muchos meses. ¿Correcto? Eso es importante. O sea que estamos hablando de los campamentos, su definición, los cines, sus características, el texto número 3. Entonces, ¿cuál es el título idóneo para el texto? ¿No es cierto? El título idóneo para el texto sería la naturaleza B, ¿no? La naturaleza de un campamento. Alternativa B. La naturaleza. Naturaleza. De un. De un campamento. ¿No? Campamento. Ahí está. La naturaleza de un campamento. Vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 me dice lo siguiente, ¿no? Elija la información que se subordina al tema central. Que se subordina, o sea, que depende del tema central. Si el tema central o el título como tal es un campamento, entonces la pregunta número 7 tiene que ver con los fines de los campamentos, ¿no? Con alternativa A. Los fines de los campamentos. ¿Correcto? Campamentos. Ahí está. Y con eso terminamos, pues, el nivel básico, ¿no es cierto? De nuestros ejercicios. Ahora vamos al nivel intermedio. Vamos al texto 4. El texto 4 dice, para innovar no bastan las buenas ideas. Si el gran instituto, a ver, para innovar no bastan las buenas ideas. Si el gran instituto de tecnología de Massachusetts funciona de un modo excelente, es porque ha fomentado el desarrollo de un completo ecosistema emprendedor a su alrededor. Formado por universidades, escuelas de negocio, empresas, y lo que es más importante, capital humano. También defendí ayer Javier García, cofundador de Rive Technologies, durante su participación en la mesa Ecosistema Emprendedor en Eptech Spain 2012. La gente quiere estar allí porque ocurren cosas interesantes, añaden, ¿no? Gente, perdón, García sabe bien de lo que habla. Ahora, él mismo trabaja actualmente en el MIT y es consciente, ¿no?, de que sus aulas se han formado casi en que, perdón, y es consciente de que en sus aulas se han formado casi un centenar de prestigiosos premios Nobel. Además de ser el lugar donde nació el primer videojuego de la historia, Space War, el tecnicolor que permitió colorear las películas o internet, ¿no? Ahí está. Habla, pues, de ese sistema, de este conjunto de universidades, ¿no? Él habla del Instituto de Educología de Massachusetts, ¿no?, o también ingenieros como el MIT, ¿no? Ahora, dice, la hipótesis de García es que para poder innovar es imprescindible un ecosistema que potencie el espíritu intrépido y emprendedor como el del MIT. Los datos lo confirman. Según un cálculo reciente, hace poco había ya 25.000 empresas activas fundadas por alumnos del Presidio Instituto Tecnológico, que juntas han creado nada menos que 3,3 millones de empleos, ¿no? Y si sumamos los beneficios obtenidos por todas ellas, el resultado sitúa al ecosistema MIT como la onceava potencia del mundo, ¿no? Todo desde una pequeña, desde una universidad pequeña de solo 15.000 personas, entre profesores y alumnos. Imagínate, ¿no? Ahí está. Sobre el MIT, ¿no? Y todo lo que conlleva esto, ¿no? Vamos al texto número 4, ya hayamos leído el texto número 4, vamos a la pregunta número 8. Marga la alternativa que exprese la idea principal del texto. Ahí la respuesta correcta sería la alternativa D, ¿no? Crear un ambiente que potencie el emprendimiento es imprescindible para la innovación. Alternativa D. Correcto. Ahí está. Pregunta número 9 dice, ¿respecto al MIT es correcto decir qué? ¿Qué cosa es correcto respecto al MIT? ¿No es cierto? Y ahí la respuesta correcta sería, en sus aulas se han formado grandes personalidades, ¿no? Alternativas, en claro, científicos, ¿no? Hasta artistas, ¿no? De Hollywood. ¿No? Vamos a la pregunta número 10. La pregunta número 10 me dice lo siguiente. Según el texto, el primer videojuego de la historia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer videojuego de la historia? La pregunta es la alternativa E, ¿no? Se creó en el B, ¿no? Alternativa E. ¿Correcto? Vamos al texto número 5. Dice, últimamente he leído periódicos, he leído periódicos a los que por salud mental nunca me acercan. Cuando leo diarios, mis dedos quedan manchados de tinta. En esta ocasión han quedado manchados de mube. Y mi conciencia de un horror que tiene que ver con el espanto que me produce esa exhibición obscena de lo más repulsivo de la naturaleza humana. Exageran de forma miente calumnia y no sé si con conciencia o sin ella evocan con nostalgia al tercer Reich. Felizmente tienen un bajo índice de electoría y por tanto pude imaginar que más allá de cualquier diferencia ideológica, la mayoría apunta a la supervivencia de nuestra especie y era protección poco inteligente y poco subrayada por ahora de la naturaleza. Leer esa basura me hizo evocar dos tragedias contemporáneas, Ruanda y Yugoslavia. En esos países una prensa descarada y enloquecida, como la de estos pequeños mequetrefes locales, llevó a un enfrentamiento que produjeron masajes humanas y negras en tiempos de paz. En Ruanda, asusaron el enfrentamiento entre las dos etnias dominantes y ello produjo un récord mundial, casi un millón de muertos en un mes. En Yugoslavia, esa presa infecta revitalizó viejas rencillas entre serbios, bosquios, croatas, etc., difundiendo historias falsas y con signas absurdas que hicieron saltar a esa nación por los aires y la convirtieron en seis estados diferentes. El crimen y la tortura fueron el pan de cada día mientras duraron los enfrentamientos. Amo la libertad de expresión. Es una pena que haya que compartirla con irresponsables incapaces de amar y respetar una vida. Ahí está. Es una crítica a eso, ¿no? Texto 5, pregunta número 11. La respuesta, básicamente, el texto constituye que evidentemente esta prensa amarilliza es una prensa que ensucia, ¿no es cierto?, y que de alguna manera produce estos desniveles o estas crisis sociales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta 11. La alternativa correcta es la E, ¿no? Una crítica contra los diarios que usan mala libertad de expresión, ¿no? Alternativa E, sería la respuesta. Pregunta 12. El autor del texto lamenta que la libertad de expresión, ¿qué? Bueno, quede manchada por este amarillismo que origina estos conflictos sociales, ¿no? Pues es la pregunta número 12. La alternativa correcta es la E, ¿no? Sea para aquellos que no aman y respetan la vida, ¿no? Alternativa E, ¿no? Y se jura en eso, porque es la libertad de prensa, ¿no? Pregunta 13. ¿Y qué características no corresponden a la prensa basura, correcto? ¿Qué características no corresponden a esta alternativa E? No basura. No tienen nada de basura. No es contrario, se juran todo. Y finalmente, la pregunta 14. Dice, en el texto, el vocablo azuzar, ¿no? Es sinónimo de qué? Azuzar. Azuzar es motivar, ¿no es cierto? O exaltar los ánimos de alguien. Por eso la 14. La alternativa correcta es incitar. La alternativa A, ¿correcto? Muy bien, tú tienes el texto número 6 que puedes trabajarlo y puedes revisarlo tú. Lees el textito y lo respondes, ¿correcto? No te olvides de desarrollar tus ejercicios también complementarios. Yo sin ningún otro particular, chicos, yo me despido de ustedes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Y ya nos vemos, pues, la próxima semana en otra edición de este curso de Razonamiento Verbal. Muy bien, chicos, nos vemos. Chau.